Buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. La semana empieza con muchas novedades, vamos a hablar de ellas en este vídeo. Os hago un resumen como siempre al principio para que sepáis de qué vamos a hablar, pero básicamente si nos vamos a anuncios podemos ir viendo los distintos apartados. Tenemos que recordar que es el último día del mini-evento, el que está actualmente activo. Tenemos que ver que había un concurso de solanas, si recordáis, ya podéis ver los resultados, a ver si a vos ha tocado algo. También tenemos el crafting offer, este que teníamos estilo San Valentín, y que no comenté el otro día que el YouTube Contest Resolve ya ha salido, entonces podéis felicitar a los ganadores, algunos de ellos ya los conocemos. Esto sería por la parte de eventos, pero después también tenemos más novedades. Como veis aquí abajo nos avisan de que los mineros estos semanales de las ofertas, que ya tenemos el de agua y el de fuego, todavía quedan dos más por salir, y que puede pasar algo cuando ya tengamos los cuatro mineros. No sabemos si se refiere a una fusión, como fueron los dinosaurios, por ejemplo, o simplemente que saldrá un minero extra cuando ya estén todos a la venta. Veremos de qué se trata. Y luego tenemos cosas, no, estas sí que son nuevas y muy interesantes. Una de ellas es el nuevo minero que han sacado para la Super Bowl. Este ya lo vimos el otro día, así muy de fondo en la colección. Como que ya estaba a punto de salir, porque debería haber salido, pero se atrasó un poco porque hicieron lo de Turquía, el minero que sacaron, etc. Y que ya recordáis, podéis participar ahí en el fondo. Y ahora sí, tenemos el minero de la Super Bowl, así que lo veremos en este vídeo. También comentaremos cosas muy interesantes. Esto pasará mañana. Que es que aumentan el incremento de las recompensas de bloque. Vamos a hablar de ellas, ver cuánto las aumentan. Y también tenemos una cosa muy interesante, pero esto ya nos tenemos que cambiar de apartado. Tenemos que ir a Giveaways. Y si no lo habéis visto, lo he puesto en la miniatura, hay un nuevo concurso. Bueno, concurso más bien, sí, es una adivinanza. Y tenemos que contestar a tres preguntas. Es decir, ahora hablaremos de ello en el vídeo, tranquilos. Pero esto nos dará una recompensa de un minero. Que se trata de este que tengo por aquí en la sala, que es el Octopus. Entonces vamos a ver en este vídeo como todo esto que estamos comentando. Vamos a empezar. Si nos vamos aquí, anuncios. Vamos a empezar simplemente pues recordándoos que es el último día del mini-evento. Entonces, haced todo lo que podáis para llegarlo lo más lejos posible. Os queda un día. Y tenéis que saber que, como ya sabéis, Ralecon está muy a tope con los mini-eventos. Así que es posible que se venga uno pronto. Entonces, estad atentos porque son muy interesantes estos que están poniendo ahora. Porque al final, para la gente de Free2Play como nosotros, no podemos llegar al final, que son los buenos. Pero sí que nos dan bastantes cosas en los primeros. Y como que son tan seguidos, obtenemos muchas recompensas de forma gratuita. Después, como comentaba, el sorteo de Solana ya ha acabado. Si vais a este link podéis ver los ganadores y ver si os ha tocado algo. Entonces, eso sería lo que son las noticias. Pero ahora pasamos a la de hoy, que es el de Super Bowl. Vamos a ver el minero que nos regalan. Si nos vamos a la página principal y le damos aquí, vemos el estilo pues cuando era Navidad. Ahora lo estarán haciendo de esta forma. Este sería el nuevo minero. Si recordáis lo que decía, que ya lo vimos un poco en la colección, pero que aún no había salido. Se había retrasado el evento por lo de Turquía. Pues ahora sí que sí, ya lo tenemos. Es el Richard Lindon 143. Y si nos vamos aquí abajo, nos pone que tiene 620.000 GHz y un 2% de bonus. Igualmente, vemos que el precio no está, pues digamos, a la altura de nosotros. Es un precio bastante caro para nosotros. 129 RLTs. Pero realmente es un buen precio para la gente que ya disponga de esta cantidad. Si lo buscamos en el Marketplace, como siempre, vemos que ya ha bajado. Está entre 110 y 120.000 GHz, así que ha bajado bastante. Son unas ofertas muy buenas para la gente que ya tenga disponible este capital. Pero ya os digo, aunque sea un minero con mucho poder y bonus, ya sabéis que siempre tenéis que ir primero a por el pase y a por los otros mineros para crecer en la página. Este minero es más para el futuro. Pero es bueno que haya salido. De hecho, el diseño está muy chulo. Tiene mucho poder y todo. Entonces, en el futuro sí que nos interesaría buscarlo en el Marketplace y hacernos con él. Pero ya dejadlo más para el futuro. Igualmente, aquí lo tenéis, lo podéis ver. Hay 300 unidades, va bajando. Y podéis comprar todos los que queráis. Es decir, si tenéis mucho relete o os ha tocado un concurso o lo que sea, podéis comprar muchos. Y luego recordad que los podéis fusionar o vender, ya a vuestro gusto. Yo soy partidario de primero conseguir los mineros más bajos y el pase. Y después ya dedicarnos a fusionar y a los mineros estos más avanzados en el juego. Esta sería la novedad de hoy. Pero también tenemos otra novedad antes de contaros lo que pasa mañana. Que si nos vamos aquí a Giveaways, vemos que hay un nuevo concurso. La verdad es que no paran de hacer cosas. Entonces, ¿este concurso en qué consiste? Si nos vemos arriba, vemos un poco la descripción. Es una adivinanza. Nos preguntan, bueno, nos hacen aquí elegir tres mineros. Tenéis que contestar, pues, cuáles son los mineros por la descripción que nos da. Os lo voy a leer y así lo veis un poquito. Tenéis que ver aquí, pues, tres descripciones de mineros que tienen en RollerCoin. O sea, ya están esos mineros activos. Lo único que tenemos que hacer es adivinar cuáles están ocultos detrás de esas descripciones. El premio, 10 ganadores, serán escogidos de forma aleatoria entre los que lo acierten correctamente. Esto tened en cuenta el correctamente. El precio es un Evil Toppus Miner. Tiene 100.000 GHz y un poder de 1% de bonus. Este es un minero que yo ya tengo, pero ya sabéis que si lo tenéis, pues, podéis fusionarlo o venderlo. Lo suyo, como siempre digo, es venderlo y conseguir otros mineros por ese precio. Entonces, si os toca, pues, muy bien. Felicidades y ya sabéis. Después, nos indican aquí que no compartáis vuestras respuestas porque así tendréis más posibilidades de ganar. Entonces, si las sabéis y estáis seguros de que es esa, no las compartáis y así, pues, a ver si os toca. Si no, pues, nos ayudamos entre todos y ya está. Yo no voy a decir nada, os lo dejo a vosotros. Entonces, aquí os leo, pues, las descripciones de los mineros para ver si acertáis cuáles son. El primer minero, en una categoría de una celda, ¿vale? Si es pequeño, compite contra uno de dos celdas, que es el Roller Miner S9. O sea, nos indican el minero, incluso, que este no es, sino que tenéis que buscar el que compite con él. Y este minero tiene 500 GHz más de poder, el de la descripción, ¿vale? Más de poder que el Roller Miner S9. Tiene menos espacio, porque ya sabemos que es una celda en vez de dos. Y es, pues, tiene un look muy matador, digamos, por traducirlo literal. Y es un estilo Golden Abyss, ¿vale? Entonces, aquí, pues, con las pistas que os van dando, tenéis que buscar cuál es el minero. Y ponerlo aquí en el formulario, saldrán las tres preguntas. Tenéis que poner al minero exactamente como es. Es decir, si hacéis un fallo de ortografía, no os contará. Y así, pues, restan gente que por si no lo ha copiado en vez de lo ha escrito mal, lo que sea. Después tenemos el segundo minero. Este es un especial del Golden Hour. Aquí pone Golden, pues, está mal escrito. Es Golden Hour. Y dice, pues, adiós al Daylight, que es como al día, digamos. Entonces tenéis que buscar uno, pues, que sea así como temático, que dice adiós al día. Es fácil. Lo único que es para los nuevos que no conocéis estos eventos, podéis buscarlo en YouTube. ¿Cuál fue el evento del Golden Hour? Y ahí veréis los mineros, pues, que salían. De hecho, en la colección están todos. Pero, claro, si no sabéis cuál fue el evento, pues, no sabréis cuáles son. Es fácil de localizar. Y después, como tercero, tenemos uno que nos dice que tuvieron que colisionar, digamos, distintos planetas. Para crear la perfecta fórmula para este minero. Entonces, pues, alguno relacionado, pues, así con el choque del planeta o algo que choca contra el planeta, etc. Así que aquí tenemos el formulario. Le dais y simplemente os pedirá, como que yo ya lo he hecho, no os lo voy a mostrar. Entonces os pedirá, como siempre, el link y la respuesta de los tres. Ya sabéis. Escribidlo bien para que os cuente. Y buena suerte a todos. Entonces, ahora sí, nos iremos al anuncio que este se aplicará mañana. Pero nos lo han anunciado hoy. También es algo muy interesante. Si nos vamos aquí, vamos a buscarlo. News. Es el incremento de bloques. Incremento de bloques, ya sabéis que lo ha estado haciendo Rollercoin. Y este ya sería el tercero de esta temporada. Así que, como veis, es muy útil. Ya sabéis, pues, que somos mucha más gente. Cada día suben más. Ya pasan los tres millones y más. Entonces, cada vez es más difícil ganar algo. Porque la recompensa era muy pequeña. Entonces, Rollercoin decidió ir subiendo. Ha subido ya dos veces, como digo. Y mañana tendrán un tercer incremento. Esto no se aplica al RLT ni al RST. Sino que se aplica a las criptas. ¿Vale? Para que podamos ganar más. O al menos igual que estábamos ganando antes cuando era menos gente. Esto yo no os lo puedo mostrar, pero tengo por aquí... Un segundo. Tengo por aquí el incremento de los bloques. ¿Vale? Me lo han pasado. Entonces, el Bitcoin subirá a 37.500. El Ethereum a 0.0065. El Doge a 120. El BNB a 0.038. Matic a 5. Sol a 0.19. Tron a 60. Y el Litecoin a 0.015. Estos serán los nuevos precios que tendremos mañana. Es un 25% más de lo que tenemos ahora. Simplemente podéis hacer los cálculos, pero por eso os he dicho los números también. Y esto, como digo, no lo veréis ahora, se aplica mañana. Así que podéis esperar. Y si estáis minando una de esas monedas, ya veréis cómo aumenta vuestra recompensa. Así que es muy interesante. Y ya para acabar el vídeo, lo único que tenemos así como sorpresa, que no me esperaba, es que han anunciado, si sabéis los mineros de las ofertas semanales que están ambientados, pues en los elementos, que ya tenemos el de fuego, ya tenemos el de agua. Faltan dos más. Pues ahora han puesto un mensaje, supongo que es como para atraer a la gente y que los compremos y tal, de que algo puede pasar cuando tengamos los cuatro mineros. No sabemos si es que sacarán otro minero o será una fusión de estos mineros, igual que hicieron con los dinosaurios, etc. No puedo decir nada. Ya sabéis que al final son noticias que os las podéis tomar como queráis, porque básicamente podéis especular mucho y decir, será una fusión, tengo que comprarlos todos que luego será más caro. O no, ¿sabes? A lo mejor será una fusión que no será útil y los habéis comprado, no sirven y luego os contrará venderlos. Así que ya, cada uno a lo que decida. Pero bueno, es interesante que vayan saliendo cosas y nos vayan avisando para mover los precios del mercado también, porque ya sabéis que esos mineros no tienen bonus, entonces no es aconsejable. Pero claro, ahora están haciendo esto y a lo mejor sirve para algo. Entonces no lo sabemos, ya veremos. Y nada, con todo esto, ya veis que el vídeo ha sido un poco largo, pero eso es todo por hoy. Vamos a esperar a siguientes eventos, que no creo que tarden mucho en salir. De hecho, alguno pues ya se puede intuir como que está en el aire. Entonces ya veremos. Y después tenemos que se acaba ya el mini-evento, mini-passe, perdón, que tenemos activo. Entonces, como lo que decía, Rollercoin está muy activo con los mini-passes, así que podemos esperar uno en nada. Muy brevemente la espera. Entonces a ver si con eso a todos los free-to-plays nos ayuda a mejorar nuestras recompensas, ya que aunque no lleguemos, como decía, al final, sí que podemos llegar a los básicos. Yo llegaré hasta este punto, ya no voy a matar mucho para conseguir este minero que ya tengo, aunque podría vender. Pero ya sabéis, solo queda un día. Si hacéis las estrategias, pues sí que llegaréis lejos. Si solo deseáis jugar, pues no llegaréis. Llegaréis más o menos a este nivel, al que es la mitad y ya está. Pero es muy interesante, porque nos han dado recompensas para vender después o para fusionar, y es como una base para los jugadores nuevos. Así que sin más, si os ha gustado este vídeo y todos los demás, darle a like y suscribiros. Si os interesan los vídeos del mini-evento que queda un día y otros vídeos así, pues como las crafting offers y todo lo que está activo en este momento, podéis pasaros por mi canal. Ya sabéis, aprovechad y suscribiros, y así me ayudáis un montón y crecemos en la comunidad y nos podremos ayudar ante todos. Y ahí podéis ver vídeos de estos eventos, etc. Que tranquilos, porque cuando salga el próximo también lo anunciaremos y veremos las recompensas, etc. Así que ahora sí, ¡hasta la próxima!